La provincia de Jilunjiang Aunque la provincia de Jilunjiang es una de las más visitadas en China, los bosques de Xiaoxingaling y Daxianaling siguen siendo lugares seductoramente desconocidos. Bendecidos con una de las tierras más férdiles del país, los bosques de esta zona contienen el 80% de la población de pinos coreanos de China. Con fuertes vientos provenientes de Siberia y con temperaturas tan bajas como 40 centígrados bajo cero, es difícil imaginar venir a este lugar sin capas, sin capas térmicas. Pero no nos engañemos, Jilunjiang es hermosa y durante el verano puede llegar a ser muy calurosa, especialmente durante el día. A pesar de que la mayoría de las guías extranjeras les dirán que el clima en esa época del año es temblado, en este momento se siente como si estuviera en una playa. ¿Qué es lo que se siente como si estuviera en la playa? ¿Qué es lo que se siente como si estuviera en la playa? Es increíble pensar cuánto ha cambiado la vida para Li Yishan. Hace más de 30 años, él era conocido como uno de los mejores cazadores de la zona y vivía de lo que cazaba con sus propias manos. Pero luego, el gobierno chino ha prohibido la caza de animales y su vida ha cambiado drásticamente. El cazador se ha convertido en un protector de los animales. Ahora, él pasa la mayor parte del tiempo registrando las nuevas especies de plantas y protegiendo los bosques de estrosos. Serpenteando el camino a través de los frontosos bosques de Xiaoxing Aling, encontramos uno de los ríos más limpios de Asia, el Dajan. Aquí, a dos horas sin coche desde la ciudad más cercana, encontrarán, con un poco de dificultad, uno de los mejores puestos de avanzada rafting en Xinlongjiang. Es un río que se ve bastante tranquilo, pero no tenemos dudas de que más adelante nos encontraremos con alguna sorpresa. Mientras nos dirigimos al río Dajan, sentimos la conexión con el pasado. Este antiguo paisaje se ha mantenido sin grandes cambios a lo largo de los siglos. Si están buscando una forma única de disfrutar del hermoso paisaje al alrededor del río Dajan, pero sin los rápidos, este es el lugar indicado. Encontrarán vidas silvestres, grandes vistas panorámicas, y lo más importante, solo se mojará si quieran. No deberían quejarse, el agua es una de las más limpias de Asia. Dicen que este es uno de los tres ríos más limpios en todo el continente asiático. Deberían estar felices. Nuestro siguiente destino es Xinsheng, hogar de una de las pocas tribus cazadoras Oroken que aún se mantienen vivas. Oroken significa pueblo que usa renos. Estos antiguos cazadores han vivido en los bosques de Xiaoxinganling y Daxinganling durante siglos. Se dice que existen conexiones históricas entre los Oroken y los indígenas natimosami de Escandinavia. Ambos grupos fueron los primeros en domesticar a los renos. Y ambos recorrían las montañas y bosques de sus respectivos dominios, cazando. Lo primero que queremos ver es cómo los Oroken han mantenido sus costumbres y tradiciones. A la derecha pueden ver el barrio antiguo. Nada en especial, pero a la izquierda tenemos esto en conmemoración del 60 aniversario de su establecimiento en estas tierras. Nos encontramos con la dama más anciana del pueblo, Gochayin. Ella no solo es una enciclopedia viva de la cultura Oroken, sino también pasa a ser una de las últimas fabricantes de la tradicional ropa de casa de los Oroken. La dama es una de las últimas fabricantes de la cultura. Está claro que esta mujer está extremadamente orgullosa de su cultura, pero es un poco triste al pensar que estas tradiciones quizás pronto desaparezcan, así como sus canciones que han pasado de generación.